Música Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy un fotógrafo documental centrado en temas de género e identidad. Sí siento que donde mi fotografía adquiere mayor valor es cuando narro historias. Esas historias que para mí son importantes involucrarme, meterme en la vida de las personas y contar de forma muy cercana e íntima su cotidianidad. Y allí radica la esencia de la vida, donde todos podemos empatizarnos con una persona que vive en Vietnam, en un circo, como es este caso. Este proyecto surgió viviendo en Madrid y viajando en tres etapas al dragón del sudeste asiático. Estuve viviendo casi un año en estos tres viajes que fueron de forma intermitente y cada vez que viajaba me iba involucrando más con la gente, me iba metiendo más en las historias. Claro que al principio uno se deja seducir por las imágenes más tradicionales del circo, pero cuando pasa esa primera capa y comienza a profundizar en la vida de los artistas, realmente comienzan a surgir imágenes muy interesantes de la vida cotidiana. Al final el circo es la excusa para estar allí, pero es una forma de contar cómo es la vida de Vietnam, cómo es la vida cotidiana de estas familias que tienen una actividad bastante particular que es ser artistas del circo. Siempre cuento que este proyecto cambió mi manera de contar historias y me dio grandes lecciones, sobre todo porque entendí que cuando uno se olvida un poco de uno mismo e intenta contar la historia de las personas de una forma sincera y honesta, es cuando las otras personas se abren y nos ayudan. En bodas, irme de gira con ellos, estar en pueblitos completamente congelados en el tiempo y que fue una de las mejores experiencias de mi vida. En este momento estoy presentando el libro Motobike, que es una recopilación de retratos en la ciudad de Hanoi. Cuando vivía en Hanoi estaba a 8 kilómetros del circo y todos los días viajaba en la hora pico. Y en este contexto me llamó particularmente la atención cómo viajaban las mujeres en la hora pico. Van completamente cubiertas con una chaqueta que incluso tiene un modelo que cubre las manos y es para no broncearse. ¿Por qué? Porque el 70% de la población viene en Vietnam y viene en áreas rurales. Entonces, cuando tú tienes la piel tostada, está asociada con un nivel socioeconómico bajo. Estuve con un asistente que utilizaba un fondo blanco y la manera era descontextualizar completamente dónde estaban estas mujeres, ya que la foto era hecha en el semáforo cuando paraban en rojo e íbamos corriendo con mi asistente y hacíamos una foto. Se podrían interpretar como fotos de estudio o como de moda, pero son completamente documentales y hechas en la vía pública. Entonces, este proyecto habla de cómo las mujeres en Vietnam siguen cánones de belleza impuestos por Occidente. Gracias por ver el video.